A mi manera... ...que hay amigos de nuevo otra vez aquí con vosotros... ...hoy arroz con leche tradicional... ...¿quién no le gusta un arroz con leche?... ...pues hoy lo vamos a hacer a mi manera... ...como es mi título de mi programa... ...a mi manera... ...que tengo mucha alegría de estar toda la semana con vosotros... ...bueno pues los ingredientes los tenemos aquí todos preparaditos... ...y todo el menaje... ...la azúcar, el arroz como no de las marismas... ...nuestro arroz... ...que este año no llueve... ...y necesitamos darle fuerza a los que los cultivan... ...que es un producto buenísimo para alimentación... ...nata, leche, agua, azúcar moreno y anís... ...a mí me gusta darle un toque de anís... ...esto es una elaboración... ...con mucha tranquilidad... ...lo que vamos a hacer con el arroz. Lo primero que vamos a hacer es infuccionar... ...siempre la leche... ...con los ingredientes de la canela... ...la ponemos a hervir... ...yo tengo aquí mi leche... ...y introducimos... ...pongo también la nata... ...porque... ...la grasa de la nata... ...me encanta para el arroz con leche... ...y... ...ponemos... ...a hervir... ...vamos a ir a levantar... ...la con la canela... ...ya la bahita... ...con el limón... ...y la naranja... ...tenemos... ...qué pasa... ...que por otro lado... ...voy... ...hacer... ...que... ...voy a quitarle... ...el almidón... ...al arroz... ...y voy a coger una cacerola... ...en este caso... ...voy a hacer el arroz con leche hoy... ...a fuego... ...para que veáis... ...que tengo en mi cocina... ...vitrocerámica y fuego... ...y el fuego me encanta... ...el gas me encanta... ...entonces... ...qué voy a hacer... ...bueno... ...esto ya... ...aquí lo dejamos... ...que vaya hirviendo... ...a fuego lento... ...voy a ponerlo más bajito... ...y que se vaya infusionando... ...y ahora... ...cómo no... ...el arroz... ...como unos 200 gramos... ...voy a echar de arroz... ...ya os diré... ...todo... ...bien pesadito... ...y... ...cuánto lleva de gramos de azúcar... ...de leche... ...de todo... ...he escrito en la pantalla... ...para que tengáis... ...en vuestro recetario... ...lo voy a hacer al gas... ...¿vale?... ...y... ...la leche la he puesto... ...la vitrocerámica... ...a mí me encanta el gas... ...y el arroz... ...me encanta guisarlo... ...siempre ahí... ...sea... ...arroz de salado... ...que sea dulce... ...me encanta hacerlo aquí... ...bueno pues... ...ya tenemos... ...el agua y el arroz... ...para que hierva... ...y que vaya quitándose... ...el almidón... ...que tiene... ...el arroz... ...vamos a limpiar... ...muy bien el arroz... ...de almidón... ...y infusionando... ...la leche... ...ya... ...con tranquilidad... ...vamos haciendo paso a paso... ...y seguimos... ...volvemos otra vez... ...bueno pues... ...tengo que esperar... ...que se consuma... ...lo que es... ...el agua... ...ahí en el arroz... ...y ahora... ...ya la leche... ...pues... ...y la nata... ...voy a ir introduciendo... ...cada vez que haga falta... ...que lo vaya viendo yo... ...que se va secando... ...voy echando... ...lo que es la... ...la leche... ...y vamos a ir haciendo... ...como un risotto... ...vale... ...ahí... ...muy bien... ...aquí vamos a ir... ...añadiendo... ...la leche con la nata... ...y luego cuando tenga la crema... ...y lo pongamos en un recipiente... ...y lo tengamos frío... ...podemos servirlo también caliente... ...pero... ...me gusta frío... ...le voy a añadir lo que es... ...azúcar moreno de caña... ...voy a ponerle una buena capa... ...y luego con un soplete... ...voy a quemar... ...y se va a quedar... ...una capa de cristal... ...y le va a dar también... ...ya después... ...si está frío... ...la parte de arriba... ...calentito... ...el arroz con leche... ...veréis... ...el contraste que hace tan bueno... ...el arroz con leche... ...es un postre para niños... ...para abuelos... ...para todo el mundo... ...bueno... ...el poquito de anís... ...que me gusta darle al toque... ...del arroz... ...vale... ...ahí... ...probarlo... ...verá que... ...dejálo que hierva... ...que se evapore... ...el alcohol... ...y le da un toque... ...buenísimo... ...me encanta... ...cuando estás comiendo... ...y tiene el arroz... ...ese toquecito de anís... ...maravilla... ...mira cómo está cogiendo... ...por Dios... ...bueno... ...el arroz con leche... ...un arroz con leche fácil... ...cremoso... ...y decir que podéis hacer... ...hacerlo con leche... ...cislastosa... ...podéis hacerlo para veganos... ...con una leche de almendra... ...bueno... ...ahora mismo podemos hacer... ...el arroz con leche... ...de la forma que queramos... ...para los... ...alégenos... ...o para la gente que... ...tan especial son... ...que son veganos... ...y deciros que... ...para que esté cremoso... ...el truco este... ...que yo estoy dando aquí... ...paciencia... ...cremosidad... ...echando leche... ...poquito a poco... ...con la nata... ...ponerle nata al arroz con leche... ...os va a gustar mucho... ...y después... ...pues... ...dejarlo enfriar... ...en una bandejita... ...y a la hora de servirlo... ...pues... ...lo que os voy a hacer... ...ahora... ...como hacerle un cristal por encima... ...y verás... ...qué sabroso está... ...bueno... ...como esto tarda todavía... ...media hora... ...voy a seguir mirándolo... ...y moviéndolo... ...y estando con él... ...y que... ...para que salga cremoso... ...vale... ...lo que os digo... ...la canela... ...la canela... ...el... ...todo... ...lo que cogemos para... ...todo esto... ...os voy a hacer lo que hago yo... ...para que tengáis... ...yo lo lavo muy bien... ...lo he hecho... ...¿no ves... ...todo esto lavadito... ...lo secamos... ...con papel absorbente... ...mirad... ...y esto ya... ...así mismo... ...lo podemos guardar... ...en el frigorífico... ...y el próximo día... ...que necesitemos... ...canela... ...y limón... ...para hacer el arroz... ...con leche... ...crema pastelera... ...frán... ...podemos cogerlo... ...vale... ...y puede... ...otra vez... ...utilizarse... ...bueno... ...pues ya... ...cinco o diez minutos... ...antes de terminar... ...añadimos... ...lo que es el azúcar... ...y ahora ya... ...su toque final... ...que embeba... ...toda... ...esta leche... ...que tenemos aquí... ...y lo dejemos... ...sequito, sequito, sequito... ...bueno pues terminándolo... ...y ya... ...como veis... ...está frío... ...emplatar... ...un buen cacharrito... ...un buen postre... ...finito... ...mirad... ...qué cremosidad... ...y qué blancura tiene... ...y cómo se ha quedado... ...el arroz bomba... ...ahí... ...qué... ...qué tamaño ha cogido... ...cómo ha cogido los sabores... ...esto es un arroz bomba... ...de aquí... ...de las marismas... ...nuestra tierra... ...voy a quemar... ...mire... ...azúcar morena de caña... ...esto es una cosa... ...que puede ser opcional... ...podemos ponerle... ...el azúcar moreno... ...o canela... ...¿vale?... ...pero si le ponemos canela... ...no podemos quemar... ...¿vale?... ...porque la canela... ...lo que hace es... ...sortar una chispa... ...grandísima... ...con el chocolate... ...mirad... ...lo estoy quemando... ...mirad... ...el cristalito... ...que voy a hacer... ...¿vale?... ...voy a poner... ...otro poquito más... ...ahí... ...eh... ...ahí... ...listo... ...mira... ...que arroz con leche... ...mirad... ...crujiente... ...madre mía... ...¿cómo está esto?... ...bueno... ...este arroz con leche... ...para vosotras... ...y vosotros... ...a mi manera... ...buenísimo... ...no Gröos... ...es de tabla... ...bueno como Michael... ...hay... ...yos... ...cominhurance... Gracias por ver el video.